Yo desconozco el género de la ópera, conocí el cine ópera cuando era pero le tengo mucho respeto, nunca yo me acerco a la parte donde él está cantando o cuando entra en el terreno de ópera y hace muy interesante el color y la historia de un área de ópera que lo ha explicado Jorge a mí varias veces que es, se puede decir la canción más representativa de una ópera que fue muy famosa o la que estaba esperando el público para escuchar y esta combinación es muy padre, yo cuando lo escucho cantar es como cuando vas en el mocho y oyes un Ferrari detrás de ti, la verdad hay una distancia enorme entre lo que él hace y lo que yo hago y lo que Jorge me dijo desde un principio es que lo que había que contar es el, al final que todos hacemos y todos los que estamos aquí vivimos por las canciones de alguna forma esta empresa crece porque hay amor, porque hay sentimientos y mientras el bolero busca esos sentimientos, este, Jorge supo llevarme muy bien de la mano para ni siquiera intentar competir con el maestro Jorge, de esta buena nueva que dicen es que la cultura es aburrida es que la, ay híjole, no, verdaderamente es un disco no es porque sean mi hijo, no, o sea, seamos los padres de este muchacho pero es un disco que me decía un amigo, dice, trata de hacer discos playeros le digo, ¿y cómo es un disco playero? si lo pones, te pones a tomar el sol y no tienes que cambiarlo este es un disco playero es un disco que está bien hecho, que se nota la calidad y yo quiero felicitar, no nada más al maestro Avendaño y reconocerlo sino también a Universal por sacar este disco que la cultura no tiene por qué ser aburrida se canta en alemán, se canta en italiano, se canta en francés pero básicamente el sentimiento es el mismo cuando hablamos de Chilea, de la Arlesiana estamos hablando de un amor imposible porque es, ven a un niño, está viendo el tenor, a un niño que duerme dice, ¿cómo quisiera yo dormir como ese niño? porque a mí esta mujer ya me quitó la calma, me quitó la paz y modula a un bolero hermosísimo en la vida hay amor, es que nunca entonces, es parte de decir el punto es que existe buena y mala música y que la buena música no tiene ni tiempo ni fronteras esto, las Arias y los boleros son buena música y el maestro como los empató es maravilloso que con todo su respeto yo le digo que es el Manuel Alejandro Mexicano que arregla hermosísimo y que ojalá, ojalá haya muchos vuelor de óperas y muchos más proyectos de estos el mercado de adultos, que siguen comprando discos yo empecé con Jorge grabando el primer serenata hace 7 años y nuestro objetivo era, desde un principio buscar canciones que una señora en su casa lo pudiera disfrutar hay una competencia para los chavos si ya tienes arriba de 35 años ya no te tocan en la radio entonces ya sabes que ese lugar no existe para ti entonces hay que buscar el nicho donde la gente quiera escucharte y encontramos que los señores, las señoras, 40 para arriba todavía disfrutan yendo a la tienda a comprar un disco un disco físico valen 80, 85 pesos los reales o sea, los que están certificados y los piratas los venden en 5, 10 pesos o sea, pero un disco no es caro por lo que tiene adentro, realmente no es caro dos cajetillas de cigarros puede ser un disco pero la gente adulta disfruta muchísimo todavía tener sus discos para ponérselo cuando juegan póker, dominó y al final nuestro objetivo por lo menos desde que empecé yo a trabajar con Jorge era grabar para las señoras y grabar para los señores canciones que quizás el abuelo cantaba o que las escucharon en el camino, en la carretera con los cassettes o con el super 8, ¿acuerdas ese? de 8 tracks entonces hay una memoria musical que cuando vuelves a retomar una canción que conociste la gente la toma como suya y creo que este disco está enfocado nuevamente para las mujeres, para las señoras para que lo pongan y se la pasen disfrutando casi una hora dura es un disco de guitarra es a full orquesta significa que hay 80, 90 profesores y cada canción sí